Bueno, vamos a hablar de José Manuel Soto, porque José Manuel Soto ha conocido lo que es la cobardía pepera. Que la cobardía pepera, lo que consiste en la cobardía pepera es en pedir constantemente perdón a la izquierda con la esperanza de que tengan clemencia por ti y te perdonen o te acepten en su grupito. Entonces José Manuel Soto, que hace uso de su libertad de expresión para cagarse en la izquierda, que oye, ole por él, porque que un artista hoy en día sea capaz de decir lo que piensa sobre la izquierda es un logro, ¿vale? Pero José Manuel Soto ha conocido por fin lo que es la cobardía pepera y se ha plegado a la cobardía pepera. Vamos a ver lo que ha pasado. Para empezar, aquí tenéis mi bitzum para que podáis colaborar con la causa facer, con lo que queráis o lo que podáis. Bien, José Manuel Soto puso el otro día este tuit. Voy a aprovechar este momento de sosiego veraniego junto al mar para hacer uso de mi libertad de expresión y cagarme en Pedro Sánchez, en su puta madre y en los millones de hijos de... que están de acuerdo con que España esté en manos de sus peores enemigos. Que os jodan. Bien, ¿ha dicho alguna mentira José Manuel Soto en este tuit? Ninguna. De hecho, este sería como el tuit más moderado que pondría yo y que he puesto yo alguna vez. O sea, el comentario más moderado que yo he dicho alguna vez sería esto, ¿vale? De José Manuel Soto. ¿Qué pasa? Bueno, pues que después de este tuit ha pasado esto. Dos ayuntamientos del PP suspenden el concierto de José Manuel Soto tras sus insultos a Pedro Sánchez y su madre. Se puede ser, se puede dar más asco, tío. Es que lo del Partido Popular, te lo juro, ya es una puta enfermedad mental. Lo del Partido Popular es algo que ya roza... Roza, roza no, es el síndrome de Estocolmo, tío. Pero es que ya no se puede ser más, no se puede estar más podrido y dar más puto asco que el PP, te lo juro. Es que el PP es el partido, el partido... Es que son peores que ratas, tío. Son peores que ratas con lepra. Esto es el Partido Popular. O sea, es que luego tienen al PP contratando a Anabel Alonso. Que se han cagado en ellos 50 millones de veces. Que Anabel Alonso se ha hartado de llamar los nazis, fascistas... Y la contratan. Y a José Manuel Soto no le contratan. O sea, suspenden su concierto porque se ha metido con Pedro Sánchez. O sea, es que son los putos guardianes del PSOE. ¿Vosotros os imagináis un ayuntamiento del PSOE suspendiendo un concierto de un artista porque se ha metido con Feijó? ¿A que para vosotros eso es impensable? ¿A que es absolutamente impensable que ocurra eso? Pues el Partido Popular lo hace posible. Pero es que digo yo. ¿Qué es lo que esperan, tío? ¿Qué es lo que esperan haciendo esto? ¿Por qué no paran de hacer esto, tío? ¿Qué es lo que esperan haciéndolo? Es que no lo entiendo, en serio. No entiendo qué es lo que espera el PP haciendo esto. Pero sí que la campaña que ha hecho Feijó era para captar votos del PSOE y no ha captado ni uno. Ni uno. Porque el PSOE ha subido un millón de votos. Al PSOE le han votado los mismos que le votaron en 2019, más un millón más. Si Feijó los votos que ha subido han sido los que ha cogido Ciudadanos y los que ha cogido la abstención y unos cuantos de Vox. No ha cogido ni un puto voto de la izquierda. ¿Por qué? Pues nada. Pero es que, vamos a ver. Después de esto, después de que suspendieron los conciertos, ha aparecido José Manuel Soto pidiendo perdón. Haciendo peperadas, pidiendo perdón. Entonces ha dicho, la otra noche hice un comentario inapropiado en Twitter refiriéndome despectivamente a Pedro Sánchez y a las personas que están de acuerdo con la destrucción de España. Fue un error. La razón se pierde cuando se insulta. Pido humildemente disculpas. No volverá a ocurrir. Eres un pringao. Eres un puto pringao, José Manuel Soto. Eres un pringao. Porque mira, te voy a decir lo que pasó. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona hace no mucho. El Pleno de Barcelona apoya al rapero Baltonic condenado por enaltecimiento del terrorismo. Este tío, Baltonic, deseaba tiros a los políticos del PP. Deseaba bombas a Pachi López. Deseaba bombas a la Guardia Civil. Tiros en la nuca a políticos del Partido Popular. Y aquí está, apoyado por el Ayuntamiento de Barcelona. A ti, pringao, te han dejado contratar en el Ayuntamiento del PP por insultar a Pedro Sánchez y encima sales pidiendo perdón. Que eres tonto, tío. Eres gilipollas, José Manuel Soto. Eres gilipollas. Y por gente como tú, al final este país va como va. ¿Vale? Eres imbécil, tío. O sea, ¿qué es esto de pedir perdón a la izquierda? A la izquierda no hay que pedirle perdón jamás. Jamás, jamás hay que pedirle perdón a esta gentuza. Porque son seres infectos, tío. Son seres infectos que no merecen nada. Ningún tipo de respeto. ¿Qué es esto? ¿Pedir perdón a la izquierda? ¿Pero te ha ido la olla, José Manuel Soto? ¿Pedir perdón a la izquierda? ¿Para qué? ¿De qué te ha servido pedir perdón? ¿De qué te ha servido pedir perdón? ¿Dónde está? Dime de qué te ha servido. ¿Para que te pongan 1.200 citados poniéndote verde? ¿Qué prefieres? ¿Que te pongan verde por insultar a Pedro Sánchez? ¿O que te pongan verde por pedir perdón por el insulto a Pedro Sánchez? Pues al final se ha hecho el ridículo doblemente. ¿Por plegarte al...? Pues eso, es que yo no sé qué esperabas. Mira, te lo he puesto en un tuit, José Manuel Soto. Se cree que le van a contratar más por pedir perdón. ¿Pero tú qué te crees que va a pasar, José Manuel Soto? Tú ya has puesto ese tuit. Que estabas insultando a Pedro Sánchez. ¡Tira para adelante! Aunque te arrepientas de haberlo puesto, ¡tira para adelante! ¿Qué esperas con seguir pidiendo perdón? ¿Qué te crees que te van a contratar más? ¿Te van a salir más conciertos? ¿No te va a salir una mierda? Te vas a quedar exactamente igual. Y te van a seguir suspendiendo conciertos exactamente igual. Sin embargo, haciendo este tuit has quedado en ridículo. Con todo el mundo. Con lo de la derecha y con lo de la izquierda. Con todo el mundo. O sea, vamos a ver. Que lo que dijiste está muy bien dicho. Hijo de puta Sánchez, hijo de puta los que lo han votado. Hay que decirlo claramente. Los que han votado a Pedro Sánchez son unos hijos de P.U.T.A. Ya está. Los votantes de Sánchez son basura. Hay que decirlo. Claramente. Que no te contratan. Pues que no te contraten. Pero no ganas nada pidiendo perdón. Ya está. Si no quieres hacer más comentarios de eso, no los hagas. Pero jamás, 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 jamás se pide perdón a la izquierda. Nunca. Nunca. Es una regla de oro. Nunca hay que pedir perdón a la izquierda. Por mí grave que sale insulto que te hayas dicho. Nunca. Ya está. Es así. Y es que no aprenden, tío. No aprenden. No aprenden. Es que es así, tío. Luego es que es eso. Luego el ayuntamiento del PP contratando a ver a Alonso, contratando a los artistas de la izquierda. Yo de verdad que no... Yo no entiendo qué le pasa a la gente por la cabeza para votar al Partido Popular. No lo entiendo. ¿Alguien me lo explica? ¿Hay aquí algún votante del Partido Popular que pueda explicarme sus putas razones para votar a esta puta basura azul? ¿Qué es la puta zancadilla que impide el cambio en España? Es la zancadilla perpetua. El Partido Popular es el problema de España. El principal problema que tiene este país es el Partido Popular. Porque es el que impide echar a esta gentuza. Son sus putos perros guardianes. Son los que están siempre, siempre vigilando la fortaleza socialista para que no los ataquen. Son los únicos... Es el único partido de este puto planeta que desea que el partido contrincante esté fuerte. Que lo dijo Bendodo antes de las elecciones. Queremos que después de las elecciones haya un PSOE fuerte con el que pactar. Pero ¿en qué cabeza cabe que el partido que quiere ganar las elecciones diga que quiere una posición fuerte? Subnormal. ¿Qué es lo que eres? Es que encima le han regalado todas las cadenas al PSOE. Le han regalado toda la propaganda. Le regalan el relato. Le compran la ideología. Le compran todo. Es que es imposible, tío. Es imposible. Pero es que lo peor de todo es que hay millones de gilipollas que les votan. Es que yo siempre lo digo. Pero el único partido que engaña, miente sistemáticamente y se mea encima de sus votantes es el PP. Y el PP creo consciente. El votante del PSOE sabe perfectamente lo que está votando. Pedro Sánchez no engaña a nadie. Pedro Sánchez no engaña a nadie. Pedro Sánchez engañó en su momento porque a la gente le ha vuelto a votar. Por tanto, Pedro Sánchez no ha engañado a nadie. Un votante de Bildu vota terrorismo. Está votando a ETA. Lo sabe. Un votante de Esquerra está votando al independentismo. Sabe perfectamente lo que está votando. Pero un votante del PP. ¿Qué está votando un votante del PP, tío? ¿Está votando al PSOE? Lo que pasa es que vota engañao. Pero está votando al PSOE. Y no les entra la cabeza, tío. Es que votante del PP es el votante más tozudo que hay, tío. Ya les puedes explicar y enseñarles miles de vídeos. Mira, yo les voy a enseñar vídeos de Facebook diciendo que el PP tiene que ocupar el centroizquierda. ¿Tiene así un vídeo? Coño, lo voy a enseñar. Si lo tengo aquí, lo puse otro día. A ver. Lo tengo por aquí. La socialdemocracia. El centroizquierda. Los socialistas, digamos, templados. Yo creo que eso es el espacio que debe ocupar el Partido Popular. Te estoy diciendo claramente que el PP tiene que ocupar el espacio del centroizquierda. Y tú le votas. Porque crees que es de derechas. Es incomprensible, te lo juro. Es una cosa que yo no lo entenderé. Pero es que si lo enseña a esos votantes del PP, ¿le da igual? Es que le da igual, tío. Le da exactamente igual. Y te dice, voy a votar al PSOE. A mí me ha pasado con gente que yo conozco. Que ha votado al PP. Les enseña todo esto. Y es que se la suda, se la suda. No, no. Feijó, 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 Feijó. Es que da igual. Da igual. Es como hablar con un muro. Es como hablar con un puto muro de hormigón. Hablar con un votante del PP es hablar con una puta roca. Que les da igual todo lo que les diga. Ya les puedes enseñar. Ya les puedes enseñar a Feijó. Con una puta camiseta. Con una opción martillo. Que te van a votar al PP. No hay manera. No hay manera. No, no, no. Los del PSOE son más razonables. Porque los del PSOE cuando no les gusta una cosa, no votan. Directamente no votan. Porque el PSOE, cuando el PP gana selecciones, porque el PSOE las pierde. Y es porque el PSOE, es porque el votante del PSOE no va a votar. Eso es lo que pasa. Pero el del PP, el del PP. Es que le votan. Hagan lo que hagan. Es que les da igual, tío. Les da igual. En fin. Pues nada. José Manuel Soto. Siga así, hijo. Siga así. Y seguid así. Pidiendo perdón a la izquierda. Que vamos a conseguir mucho, sí.